Compañeros, con Luis El Hueso Reyes, Luis, muchas felicidades, ¿qué se siente estar en la gran final del fútbol mexicano? No, la verdad, muy contento, muy feliz. De hecho, ahorita no te alcanza a escuchar mucho el ambiente, la verdad, nos lo merecíamos, esta gente también que ha sufrido muchos años, que volver a dar esa alegría. A ti te tocó eso, te tocó un equipo rojinegro que estaba peleando el último de la porcentual, al final logran salvar siempre la categoría, ¿qué se siente en este momento? ¿Cómo está el equipo de cara a esta transformación que hoy se vive más que nunca? No, es una alegría enorme, la verdad. Yo soy de acá, sé lo que significa este escudo, esta playera, y la verdad, estoy muy contento, muy agradecido primamente con Dios, con mi familia y con toda la gente que nos ha apoyado. Tú eres canterano, fuiste campeón ya con otro equipo, pero ahora tienes compañeros canteranos, también titulares que habían nacido apenas, tenían un año cuando fue la última final en el 99. ¿Qué decirle al fútbol mexicano de esta cantera, de esta academia? No, esta academia es la número uno de México, ahí se ve la alineación titular, en la banca hay mucho canterano, y la verdad, estoy muy orgulloso de haber salido de esta academia. El partido de hoy, dicen sufrido, muy al estilo de Atlas, ¿les gusta sufrir? Claro, sí, eso es un sazón que tiene este equipo, y la verdad, esta alegría es para toda esta gente, y también para la gente que se fue al cielo con esa alusión de algún día vernos en una final. Luis, ve a disfrutar con el equipo, gracias. Gracias.